¡Tiras primero para vale! Chicos mucha suerte y súper final Suerte equipo. ¡Vamos! 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 ¡José! 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 ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Buenas tardes. ¡Bien! ¡Vamos Cuaya! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡A mi puta madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Coaya! ¡Vamos, Coaya! ¡Venga, para este! ¡Casi no tengo que tirar, Coaya, tío! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, Coaya! ¡Vamos, Coaya! ¡Vamos, Vicky! ¡Ya está! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡V Technology! ¡V Ouais, Altaque! ¡Sin presión! ¡V brasileños! ¡Vicky! ¡Vázame, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Valten! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!